Buenas tardes, por acá le habla Andrés Carrión Álvarez, coordinador acá, miembro de la Junta de Coordinación de la Unión Patrófica de Cuba, OPACU. Bueno, quiero a través de estos medios informar a todo el mundo de que en el día de ayer, siendo las 10 de la mañana, fui prácticamente secuestrado de un ómnibus de transportación urbana de donde me bajó la policía política y me secuestró en plena autopista la policía política de acá de Santiago de Cuba. Entre ellos se encontraba el Capitán Bruno y el Primer Teniente Crespo, creo que es Primer Teniente el señor. Ellos acá me detuvieron en un punto de control que existe antes de entrar a Santiago de Cuba. Una vez allí me secuestraron y me llevaron hacia la tercera unidad de la PNR, más conocido como la motorizada. Digo que secuestro porque desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde que me estuvieron allí, nadie supo de mí, mi familia no tuvo conocimiento de esto y nadie sabía lo que estaba pasando. De hecho, que yo le pude comunicar en un momento determinado al hermano José Daniel, que estaba detenido en el punto de control de ahí del Cristo, pero luego de que me llevan para ahí, para la unidad, más nadie supo de mi paradero, hasta que ellos determinaron soltarme sobre las 6 de la tarde. Una vez allí, ellos me robaron, porque eso no tiene otro nombre, me robaron ciertos equipos que yo llevaba que me iban a ser herados para mi fotografía. Todo el mundo, no sé, el mundo conoce que yo, además de la licenciatura en rehabilitación social-educacional, además soy fotógrafo. Y entonces, esto me lo había facilitado, hermano de allá del exilio, para el mismo trabajo de la fotografía, ayudarme con esto. Y ellos me cogen acá, me quitan todo en tu equipo, ahí era una impresora, una laptop, tres teléfonos celulares que eran para familiares míos que yo no había pedido. Tres cámaras de video flip, que me necesito yo para firmar mis videos, o el cumpleaños, estas cosas. También ocuparon 5 cajas de tinta para la guionaria de la impresora. Cada caja de tinta trae 7 pomos de tinta, que hacen 35 pomos de tinta, más los cables y otros aditamentos de los equipos mencionados. Además también de ocuparme mi móvil personal, que yo incluso lo compré acá en Cubacel, de cual traigo la propiedad. Es junto a una memoria, también una memoria flash de 4 gigas, que también me fue sustraída. Y cosas visibles, aunque parezca mentira, en Cuba se ocupa el nuevo Gerard, se ocupa el nuevo Gerard como algo que la policía tiene que peritar. Ocuparon una cantidad, serían como 8 o 9 agujeras de ediciones de diferentes vías, más algunos resúmenes de noticias de diferentes medios, y algunos artículos también de algunos periodistas afuera del municipio, y también acá en Cuba, como Rodules. Entonces, esto fue una de las cosas que me ocuparon. Yo me le dije que estaba en huelga de hambre a partir de ese momento, ellos lo saben. Esta mañana se personó aquí el tal Bruno a tratar de manipular a mi esposa, sabiendo que yo había ido, porque quería hablar personalmente, aunque me sentía un poco débil, pero bueno, así mismo me dirigí hacia Palmarito, a entrar al hermano José Daniel Ferreira y García, porque quería que él tuviera conocimiento de los pasos reales que yo iba a hacer y de mi decisión de no abandonar la huelga, porque él ya me había estado hablando por teléfono de la necesidad de que yo abandonara la huelga para proteger mi vida, que valía más que cualquiera de esas poderías que ellos ocuparon. Pero no es un problema del costo, es decir, el costo material de las cosas que ocuparon, no es un problema de la moral, del costo moral y de que no se puede seguir con las manos atadas ante estas situaciones, de que nos cogen, nos quitan las cosas y no pasa nada, como si, es decir, no tenemos derecho. Creo que tenemos que terminar con esta situación y esta arbitrariedad, estos abusos que están cometiendo contra nosotros acá, porque como ya le dije, hermano, hasta Nuevo Herald se lo dejaron ocupado, le digo, es una barbaridad, yo creo que eso nadie de ninguna dictadura del mundo se dedica a estas cosas, son periódicos como el Nuevo Herald, donde simplemente se ponen las noticias del día y se dedica a ocuparlo como algo subversivo. Bueno, por acá yo quiero informar que voy a estar en huelga de hambre, hermano, ya estos son los hechos que me han ocurrido, yo voy a seguir en huelga de hambre, hasta tanto no me se han devuelto los equipos que me fueron robados. Así va, esta es la situación, comprendo su preocupación, la del hermano José Aguirre, José Aguirre y los tres hermanos, pero es una decisión que yo he tomado, muy personalmente, sé que cuento con el apoyo de ustedes allá en Grecia y también con los hermanos de acá dentro de Cuba, pero es una decisión mía y el hermano José Aguirre ha tratado de persuadirme de que no lo haga, que es más valioso en mi vida que estas cosas, pero yo entiendo que debo de hacerlo y agradezco la preocupación de los hermanos, pero creo que aunque muera en esto, si ellos me dejan morir, porque son los únicos responsables de mi muerte, los únicos responsables de que yo muero en esta huelga de hambre, es la dictadura de Fidel y Raúl Castro y la policía política de Cuba, que eso quede bien claro ante el mundo, para que no presidejen después nada y digan que me dejaron morir los hermanos de la oposición. No, los hermanos de la oposición hasta ahora están tratando de persuadirme y de visuadirme de que yo siga con esta huelga, cosa que ya ellos saben que no voy a hacer, que voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Y los últimos responsables, los máximos responsables, lo repito, es la dictadura de Raúl y de Fidel Castro y la policía política de Cuba, y principalmente la de acá, de Santiago de Cuba. Ellos son los máximos responsables de cualquier deserena, de cualquier situación que pueda tener estos hechos. Hasta aquí el informe, repito, habló Andrés Carrión Álvarez, miembro de la coordinación de la Unpaca, Unión Patriótica de Cuba. Muchas gracias.